Muy dura, muy dura, porque descubrir por enésima vez que el coqui mintió es un desencanto enorme, ¿no? Le ha puesto precio a su familia, los ha vendido como ganado. Mi papito me ha traído de la... Hablando de Chaufa... ¿Qué? O sea, lo tiene gracia, hablando de Chaufa. El Chaufa que está de moda es el de Charito. Uy, no, pero a la Charito la rompe, hay que nos dé un tip, un tip. Ella es la Master Duster Haster en el Chaufa y nos da los tips. Nos dice, ¿qué tiene esta cosa loca que le ha dado a Diego Montalbán por su Chaufa? Yo quiero probar su Chaufa. Ella sabe los Chaufas y Mónica Sánchez, quien encarna a Charito, nos dio esos tipsitos y dijo, ¿qué es lo que tiene ese Chaufa? Por si preparas hoy día, apunta los tips y la Charito. Para que apuntes allá. ¿Quedó Chaufa? Supongo que sí, había un montón. ¿Por qué preguntas? No, no, por nada. Charito no imaginó que un simple gesto de agradecimiento volvería loco a Diego Montalbán. Chaufa superó las expectativas del exigente chef. Tanto disfrutó el potaje de Charito que no paró hasta acabar con el concolón. Mónica Sánchez nos habla de las divertidas escenas que protagonizó Giovanni Cixia. ¿Qué pasa con ese manjar? ¡Oye! Dame más, dame más. No hemos entendido. Ven que te raspo la olla, Charo. ¡Claro! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eso quiero saber. ¿Qué pasa? No sé. Estaba soñando con el Chaufa que nos trajo Charo y de pronto me desperté en el suelo. Estás obsesionado con ese Chaufa. Tienes razón. Estoy obsesionado con ese Chaufa. Mejor me olvido de una vez por todas. Voy a la cocina por agua. ¿Quieres un poco? No, gracias. Diego, ¿qué estás haciendo? Primero hablamos del Chaufa de Charito que ha causado sensación y celos también. Por favor, ¿pero qué le pasa a Diego Montalbán? ¿Qué tiene con mi concolón? Me meten problemas y Francesca viene a buscarme y una enterada de sus dilemas íntimos. Esas escenas han sido muy divertidas, en verdad, ¿no? Sí, bueno, Charito no vamos a negar que tiene una mano mágica, que no solo, por lo que veo, no solo en el chifón, también en la comida. Así que sí, pues este chef, imagínate, ¿no? A ver, si no fuera tan pesado, tal vez podrían hasta hacer negocios juntos. Pero es un déspota, pues es un malcriado. A la madre de Joel, por su parte, le tocó vivir una nueva decepción amorosa al enterarse del trato entre Coqui y Diego Montalbán. Charo perdonará esa traición. ¿Cuánto por Charo? No, 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 no lo sé, es invaluable. ¿Cuánto por Charo? Un millón. Vete. Charo, mi amor. Yo no soy tu amor. No soy tu amor. Eres un mentiroso, un farsante, un delincuente. Me has mentido tantas veces y no lo he querido ver. ¿Quieres 15 minutos para hacer esa maleta? Agarrar todas tus cosas y largarte de aquí. Ha sido una semana muy dura, muy dura. Porque descubrir por enésima vez que el Coqui mintió es un desencanto enorme, ¿no? Le ha puesto precio a su familia, los ha vendido como ganado. ¿Qué es eso? No, Charo está profundamente triste, la verdad. Así que va a ser difícil, ¿ah? Va a ser difícil vivir sin él y va a ser difícil que lo perdone, me imagino, ¿no? Francesca Maldini estalló de celos al ver a su esposo tan entusiasmado con la comida de Charito. ¿Cómo es eso que Coqui y Charo se separaron por tu culpa? No veo ningún rasgo de regocijo en tu rostro, mi amor. ¿No te alegra? ¿Por qué hiciste eso? ¿No te das cuenta? Coqui Reyes era mi infiltrado en la casa González. ¿Coqui era tu espía, entonces? ¿Por qué Diego escogió a Coqui Reyes para que sea su infiltrado? ¿Cuando más fácil iría a comprar a Pepe o a Tito? ¿No habrás planeado esto desde el principio para que Coqui se vaya de la casa y Charo se quede soltera? Diego Montalbán solo gusta de su destreza culinaria o también estará interesado en ella. ¿Se convertirá acaso en un nuevo galán? Diego Montalbán no cree en nadie, no me lo imagino, con buenos sentimientos, pero es un villano, pues, ¿no? Así que, y hasta ahora ha sido como bien, bien este déspota, o sea, no ha mostrado ningún nivel de empatía con los González, así que no sé, nunca se sabe lo que puede pasar. Pero por ahora es muy raro, él es el antagonista de nuestra familia, nos está metiendo en problemas. Ese concolón podría hacerlo cambiar. Puede ser, vamos a ver. Bueno, a veces se conquista también por el estómago, no solamente por el corazón. Ese concolón podría cambiar la historia. Es verdad. ¿Por qué dice que te pregunte, productor? Aunque en realidad, sí, sí me han cocinado, sí, 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 es cierto, es cierto, es cierto. Pero yo, o sea, puedo conquistar por el estómago, pero te invito a comer, ¿verdad? Es más fácil. Es más fácil. ¿Qué quieres? A mí se me gusta cocinar. A mí se me gusta cocinar, pero tengo que tener ganas y tengo que estar inspirada. Bueno, hoy día estás inspirada porque hoy día estás llamada. Oye, voy a cocinar, voy a preparar mi chau. Que ha ido a comprar desde temprano sus, claro, sus cositas para tener así. Oye, ¿tú crees que en algún momento pueda darse esta posibilidad que el amigo Diego Montalbán vaya así como que a meterle un coqueteo al acharito? Además, por supuesto, de sus temas culinarios. Si no, ¿algo más? No creo que ponga en riesgo todo lo que se está jugando con la madame, ¿ah? Acuérdate que está con la madame así por amor. Todos los sacrificios, dices. Por amor está. ¡Suscríbete al canal!